¿Aló? Hola, señor escorpión. Soy la señorita Sagitario. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Voy a salir con mi viejita a comprar unos adornitos de Navidad. ¿Los puedo acompañar? No, no creo, no creo. Ya. ¿Y qué vas a hacer más tarde? ¿Más tarde? Saldré a dar unas vueltas en el micro, sí, porque se acercan las fiestas y los regalitos, esas cosas, tú sabes, ¿no? Pero en la noche sí vas a estar libre, ¿no? No, no, no creo, Brenna, no creo. Entonces te llamo mañana. Brenna, mira, no sé cómo decírtelo, la verdad que yo hace tiempo que quiero... Sí, sí, mañana podríamos hacer algo. Bestial, excelente, sí. Es que cuando nos juntamos la pasamos también, la verdad, ¿no? Sí. Así quedamos. Listo. Listo, chao, chao, Brenda, chao, chao. Hola, Isabelita. Estaba hablando con una amiga. Se llama Brenda. Ella es agitario y como yo soy escorpio, dice que son compatibles. ¿Y a mí qué me importa? No sé por qué me cuentas todo eso. La verdad es que no hablamos desde que me dijiste que tiraste mi elefantito a la basura. Y eso me costa creerlo porque estoy seguro que ibas a entender por qué... por qué te mandé ese elefantito. ¡Ya basta! Pepe, por favor. Cuando éramos niños, éramos amigos. Fue solo eso, amistad. Y tu horrible elefante lo boté al tacho y punto. ¿Algún problema? No, ninguno, ninguno. No sé por qué tienes esa manía de siempre querer sacarme de quicio. ¡Oh, my! ¡El Cow Parade llegó a las lomas! ¿Qué? ¡Pero sí es una maravilla! ¡Foto! 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 ¡Don Gilberto! ¡Dámeme una foto con la vaca! ¡Dámeme una foto! ¡Muchas fotos! ¡Ay, gracias, don Gilberto! ¡Así! ¡Entre los cuernos! ¡Qué lindo! ¿Ya? ¡Sí! ¡Otra! ¡Otra! ¡Así! ¡La vaca sexy! ¡Otra! A pesar de todo... ¿Cómo me puede seguir gustando? ¡Qué amor la foto!